Es viernes, es viernes a bailar ¡Oye! 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 Gracias por ahí, continuamos, continuamos con la música PN scenes bonitas por ahí avanzamos ¡Gracias! Vamos a avanzar con un saludo muy especial para la gente que nos está viendo a través de YouTube, muchísimas gracias, mi querida familia, que siempre tienes aquí a Musical Milagro, gracias, se les agradece, recuerden que es el canal Musical Milagro más visto de aquí de Chihuahua y se los agradecemos a todos los amigos que siempre nos acompañan por ahí en vivo. Y recuerden que está abierta Super Chat para que hagan sus peticiones también, ahí apoyenlos con eso, la canción que quieran escuchar si está en el repertorio, hay para que echen el boquecito, por ahí avanzamos pues con más música bonita y les mandamos un saludo cordial, sale pues avanzamos y dice así sale. ¡Gracias! 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 La capital internacional del baile Por aquí avanzamos Avanzamos con música Música para ustedes La más alegre de Chihuahua La igualdad de aquí en la Plaza de Armas Y primero aquí Y ya después en cualquier otro lado ¿Verdad? Primero aquí Y luego ya después en cualquier otro lado Ahí se van por otros lados Avanzamos pues Con más música bien bonita Y también lo que hubiesen aportado Se les agradece por ahí Para el bokecito Algo que hubiesen para Sostener este equipo Y pues es una parte del suelo Que nos tocan los músicos Aquí por venir a celebrar Bien con día Y a los amigos bailadores Nos también les mandamos El saludo mundial Muchísimas gracias por estar con vosotros Que lo estén pasando bonito A los que siguen aquí Tiene esa música es milagro Muchísimas gracias Vamos a seguir pues Con más música A ver qué les parece Lo que tienen por ahí Preparados Estos magníficos músicos De aquí de Chihuahua Avanzamos pues Con más música Inicia Cicely ¡Vamos! 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 ¡Vола! ¡Vol! ¡Vol! ... para los bailadores de Chihuahua ¡Vol! darkilados cm2 рипos tk c'est in ahora están preguntando una canción que canta por aquí ándale pues compadre vamos al ritmo de cumbia para que lo siga bailando y lo siga gozando bonito compadre claro que sí vamos a enviarle a este ritmo al ritmo de cumbia compadre y dice acción y 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 ¡Gracias! 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 ¡Ae, pimbaleo, baila conmigo su sol! ¡Ae, pimbaleo, es nuestra cumbia del sol! ¡Ae, pimbaleo, baila conmigo su sol! ¡Ae, pimbaleo, es nuestra cumbia del sol! ¡Ae, pimbaleo, es nuestra cumbia del sol! El corazón se va a caer, y todos los mundos quieren rear La nueva cumbia, cumbia del sol! Vene, pimbaleo, el sol! Ae, malero, conmigo es tu sol, ae, malero, es la cumbia del sol, ae, malero, conmigo es tu sol, ae, malero, es la cumbia del sol. Ae, malero, conmigo es tu sol, ae, malero, es la cumbia del sol, ae, malero, es la cumbia del sol. Ae, malero, conmigo es tu sol, ae, malero, es la cumbia del sol, ae, malero, es la cumbia del sol. Andale pues, un padre, claro que si por ahí continuamos con más temas. Por ahí no está pidiendo que baile Gustavo con este tema. Arale, Ibarra, gracias, gracias. Con esa aportación, gracias, avanzamos pues con esto que se llama el oso. Pero es bipolar como usted, ¿vale? Es polar. Arale pues. Esto que se llama el oso polar. Arale. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias. Hoy le mandamos un saludo para Parocho. Claro que sí. Con todo cariño. Y de parte mía para Parocho. Saludos. Se llama Pasito Tantón. Viva Tantún. Vamos el cuerpo y continuamos con la música. Pura sabrosura, compadre. Aunque me duele la cintura. Si baila de aquí, baila. Si baila de allá, papá enseguida te verá. Pasito Tantón. Pasito Tantón. Pasito Tantón. Carocho. Pasito Tantón. Pasito Tantón. Pasito Tantón. Pasito Tantón. ¿Cómo Gustavo? ¿Cómo? El Pasito Tundón, Jarocho Vuelta, vuelta, vuelta 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 Este es el carocho tribalero ahora. ¡Leti! 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 ¡Berra! ¡Zarocho! ¡Zarocho! ¡Solocho! ¡Ándale pues! A mandar un saludo por ahí para la empresa que nos está cobijando compadrito. Para Mis Raíces Records. Hasta Junta, compadre de saludos. Para la Academia Mis Raíces de Aran Moreno también, un saludote. Gracias, gracias por pensar en nosotros. ¡Ándale pues! ¡Avanza! ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Le seguimos con cumbia? ¡Vamos con esta cumbia bonita! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vámonos con la familia ética, amigos! ¡Para que siga la baila! ¡Vamos!